Ha lanzado este pseudo filme estelarizado por Jim Caviezel. Ven el video completo para que vean lo ultra izquierda que es la señorita, ¿no? Al desprestigiar una película con bastantes errores de investigación. O sea, se ve que no investigó nada. Ángel Studios no es de Verastegui. El llamarlo Verastegui es una forma bastante, pues, de primaria, ¿no? De lastimar a alguien. Es como cuando me decían salami, ¿no? Si esa es tu creatividad al máximo, bien por ti. La investigación que hace la hizo literalmente con la nariz, ¿no? Porque no hay ningún tipo de investigación. No habla de los datos reales de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. No habla de datos reales de otros países. No habla de datos, o sea, porque Verastegui está metido con la iglesia porque fue o no amigo de Trump. O sea, es como, ¿y? O sea, el mensajero posiblemente no sea muy bueno, pero el mensaje, porque el mensaje que yo veo de ella es un mensaje bastante chafa, bastante malo, bastante ultra izquierda, ¿no? De sí, sí, que sigan las personas secuestrando niños y llevan... Porque además México es el primer lugar en esto. Eso es lo que más duele, que es mi país el que primer lugar en, ya sabes qué, infantil, no por infantil, el primer lugar en turismo sexual, ¿sabes? O sea, pero de eso no habla, ¿no? Lo que quiere hacer es demeritar la película. ¿Por qué? Porque posiblemente sea estas personas idiotas que simplemente creen que eso no existe, ¿no? No, en México no pasa eso. No, a los niños no se les quiere hipersexualizar. O sea, ¿sabes? Es como de, ok, está bien, señorita, su investigación apesta honestamente. Vayan a ver el video, ustedes júzguenlo por ustedes, pero sí te voy a decir una cosa. Las personas que estamos metidas ahora en todo lo que es la trata de personas, hoy estoy en contacto incluso con personas que han hablado ante el Senado y la Cámara de Representantes en México que me están invitando para ver este tema, para seguir visibilizando este tema, que es muy importante. Yo sé que duele porque son niños y yo sé que es difícil a veces, pero tratar de denigrar una película a la que seguramente ni ha visto, porque en México no está todavía. Y si la vio, pues seguramente no la entendió porque tiene un sesgo cognitivo de confirmación terrible donde Verastegui es malo, él es malo, es ultraderecha, él. Es como, niña, niña, hablemos entre adultos, ¿va? Porque estás bien tonta. Mira, a mí Verastegui ni lo conozco, no sé quién sea. Jim Caviezel es un gran actor, honestamente. Angel Studio, a mí me gusta muchísimo lo que hacen, pero no por eso voy a dejar de ver el mensaje, ¿no? Si es un mensaje que va en contra de mis valores, lo voy a decir. Pero este mensaje de esta película es magnífico. De verdad es magnífico. Si no quieren verlo, es porque son parte del problema. Recuerden, si los buenos nos quedamos callados, los malos siguen creciendo.